He ido con conocimiento de causa porque cuando en el año 2003, yo y un grupo de periodistas, perdón, un grupo de periodistas, fuimos expulsados a explotar la crisis bancaria, el fraude bancario del año 2003 en República Dominicana, en donde tres bancos se llevaron el 22% del Producto Interno Bruto de República Dominicana, en un año. En el periodista del Caimé yo era uno de los responsables de la parte del periodismo de investigación y los responsables. A un grupo de aproximadamente tres, 14 periodistas, un 13 de septiembre, los diarios no pueden seguir trabajando aquí. Han abordado temas que nosotros no podemos seguir divulgando y eso nos ha quedado como empresa y eso era mucho problema. Entonces, a partir de ese momento, yo entendía que no había otra forma de ejercer el periodismo que no fuera gestando, promoviendo la existencia del nuevo periodismo. Y me tocó hacerlo cuando en República Dominicana había un pocas cuentas internas y lanzé un periódico llamado Radio Digital. Con este nuevo ejercicio del periódico de público, que estos 20 años se han convertido en un periódico de público. La censura térmica fue el porno de detener el derecho a la información. El periodismo digital puede, y lo hace, apoyar el sistema democrático, lo consolida, porque es básicamente un periódico que tiene carácter local y que satisface las necesidades de los ciudadanos. En función de la proximidad, por supuesto, hay una identificación mucho mayor de las personas con las informaciones que reciben. El periodismo digital puede ser mundial, y muchos otros medios han demostrado que se puede hacer también un periodismo de carácter internacional, pero el aspecto local es un aspecto esencial y fundamental para lograr la conectividad, para lograr el apoyo, para lograr servir a la ciudadanía en función de los intereses y de las informaciones locales que se divulgan. Luego, el otro elemento importante que también consiste en el proceso democrático es el periodismo digital. Se posibilita la amplitud de versión. Un medio puede dar una versión, pero cuando muchos otros medios distintos dan versiones diferentes en la manera, precisamente, de consolidar una versión objetiva de los acontecimientos. Y fíjense, que en la República Dominicana mucha gente se ha acostumbrado a leer dos, tres y hasta cuatro versiones de un acontecimiento para lograr tener la información objetiva de que fue lo que pasó. Por lo que usted lee la versión de un medio, es distinta de la versión de otro medio, o es distinta de la versión de un tercero, y probablemente ninguno de los tres esté diciendo la verdad, o se esté diciendo lo que pasó completamente. Cada quien toma una versión que es la que más le interesa. Y por eso, eso es normal y el periodismo se tienen titulares diferentes, enfoques diferentes, list diferentes. De modo que el conjunto de versiones sobre un acontecimiento permite una mayor objetividad de otro lado. Y por otro lado, un elemento que no es nuevo, pero sí se consolida, que es, en vez de un instable interactivo, se permite, como lector, inmediatamente dar una respuesta, dar una opinión, decirle algo así, opinar y decirle que el medio está pendenciado. Por otro lado, porque la posibilidad de la respuesta de los usuarios en Internet se ha consolidado como una de las fortalezas del periodismo digital. Aquellos medios que no ofrecen la posibilidad de que la gente reaccione, digamos que están limitando un derecho, que es el derecho a decir, miren, esto que usted está publicando no parece adecuado. Es verdad que hay gente que hace uso inadecuado de ese servicio. Pero eso lo vamos a tener siempre. Lo mismo pasa con las personas que hablan en los programas interactivos, o que llaman a la televisión, que se usan, y que responden porque también la política ha descubierto eso. Y hay personas empleadas que se llaman, son famosos, interactivos. Los hay para la radio, los hay para la televisión, los hay enfocados en un determinado B, y es una cosa ya muy de la cotidialidad de la comunicación.